¿Qué tal, queridos empresarios y productores? Soy el ingeniero Bernardo. Hoy quiero hablarte acerca de un producto, de un elemento muy importante en el cultivo, en cualquier cultivo que es necesario. Me estoy refiriendo al magnesio. Hoy quiero hablarte acerca de este producto llamado quelatos magnesio que manejamos en la casa de Grifor. Pero antes de decirte qué dosis, cómo lo puedes aplicar, quiero decirte qué función tiene el magnesio. El magnesio, recuerda, una de sus principales funciones es que está involucrado en la molécula de la clorofila. Y recuerden que la clorofila es el que nos da el color, ese verde que tanto nos gusta en cualquier planta, en cualquier cultivo. Y recuerden cuando tenemos un buen color verde, una mucha clorofila buena, entonces vamos a tener una taza fotosintética enorme que vamos a tener bastante azúcar, bastante energía para que la planta pueda hacer todos los procesos. Además del quelatos magnesio, recuerda que también nos ayuda mucho para darle color a nuestros cultivos, como viene siendo en el tomate rojo. Recuerden que este elemento es muy importante para darle un buen color. Por ejemplo, en el tomate, un color más rojito. En el pepino, pues un color más negro como les gusta. O verde oscuro, como le dicen los empresarios productores al pepino, para darle un buen color más negro. Todo esto porque está involucrado, como les digo, en la clorofila. Y porque toda esa azúcar que se forma en las hojas, después se va a las zonas de reserva. ¿Y cuál cree que es la zona de reserva? Pues son los frutos. Pero no solo eso tiene los beneficios que los empresarios productores. A fin, el quelato es magnesio muy importante para lo que viene siendo cuando se aplica a nivel de plántula, entre hinchados, el magnesio nos ayuda a tener un sistema radicular impresionante que los empresarios productores. Además de que el magnesio aplicado en drench también nos ayuda a transportar todo el fósforo que se encuentra en nuestra raizosfera y dárselo dentro y manejarlo dentro de la planta. Eso nos va a ayudar a traer el fósforo, el magnesio y vamos a tener bastantes buenos resultados. Yo lo aplico con fuentes de fósforo, el quelato, magnesio en drench y créanme que tengo buenos resultados. Tanto también como el crecimiento radicular está comprobado que un buen manejo con magnesio vía drench y hacerlo en etapas tempranas nos mejora bastante la calidad de la raíz. Además, como ya te lo mencioné, ayuda a traernos todo el fósforo que se encuentra en nuestra raízosfera y moverlo dentro de la planta de magnesio. Entonces es muy importante esta molécula, como te digo. Y hoy quiero hablarte también acerca de este producto que nosotros, quelato y magnesio. Recuerda que los quelatos, magnesio, ¿por qué nos ayudan? Son más eficientes y más asimilables para el cultivo luego en las aplicaciones. Porque recuerda lo que hace el quelato, encapsula nuestra molécula de magnesio y lo mantiene estable para que llegue a la planta y pueda ser absorbido y utilizado de manera eficaz dentro de nuestra planta. Recuerda que el quelatado nos ayuda también para mantenerlo en un rango que esté asimilable a la planta en el pH. Recuerda que también los elementos se ven influenciados cuando no tenemos un buen pH. O ya sea que se asimile en exceso o no se asimile. Entonces para eso es la importancia de los quelatos, quiero empresar el productor. Entonces tú puedes utilizar el quelato y magnesio sin ningún problema. Inclusive tú puedes combinarlo con nuestro calcio quelatado y no se te va a cortar para nada la mezcla. Si tú lo combinas, normal se te va a cortar. Pero como vienen quelatados ambos, el quelato y el calcio que también manejamos y el magnesio, pues no se va a cortar. Entonces recuerda, ¿qué funciones te va a hacer el quelato y magnesio? Tener un buen color, una buena clorofila, porque recuerda que el magnesio es la principal molécula de la clorofila. Vas a tener una buena tasa fosotointética. La planta va a estar con un enorme vigor. Va a poder hacer todos sus procesos y todos sus azúcares que acumulen. Se los va a mandar a la zona de reserva, que en este caso van a ser nuestro fruto. Nos va aplicado al suelo. A ayudar a recoger todo el fósforo que se encuentra dentro de la grisósfera. Moverlo dentro de la planta y tener así también un mejor crecimiento radicular. Y pues bueno, ¿cuál es la dosis que puedes aplicar? Este producto puedes aplicar de 1 a 2 litros por tonel de 200 litros de agua. O 1 litro por cada mil metros cuadrados en el sistema de riego o por tonel y drench. Entonces, pues combinarlo es compatible con la mayoría de los productos, inclusive hasta con fungicidas e insecticidas. Pero pues también recuerda hacer antes pruebas para que no veas, que no tengas problemas, que se corte el producto. Bueno, espero que esa información te sirva bastante y ahora ya sabes para qué te va a servir la molécula del magnesio. Y para qué te va a servir el quelato magnesio de Agrifor México. Y espero que te sirva esta información y recordarte que juntos somos la fuerza del campo de México. Agrifor México. Juntos somos la fuerza del campo de México.